La vida es una sola La vida es una sola La vida es una sola En esta vida todo se paga En esta vida todo se paga En el borde de la cipultura En el borde de la cipultura Vamos Alberto y Alaparco y esposa Máximo Surto y Gloria Guaranja Salud pelito guarantujanica Así es la vida Máximo 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 Con la mano hacia arriba, fuertecida, fuertecida, fuertecida